9, 8, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Puerto Rico gana un programa familiar que nos encanta sin doble sentido. Que usted pueda sentirse cómodo con sus hijos, con su familia. De ver Puerto Rico gana. Y por aquí tengo a... Ya, Díaz. ¿Y aquí? A Melani Díaz. ¿Qué tú me ibas a decir, mi amor? Que le mando un saludo a mi abuela, Nisha Cordero, y a mi otra abuela, Aurea Hernández. De Mayagüe. ¿Y ellos son de dónde? De Mayagüe. ¿Y ustedes vienen de Mayagüe? Sí. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Siente, pórtense bien, ¿está bien? Sí. Gracias. Y en este momento nos vamos con el más likeado. Uno de ellos se va a llevar los 200 dólares. Ya ustedes votaron en telemundopr.com y hoy hubo pero mucho, 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 muchos votos. Y el ganador, lo tengo que decir, todos están hermosos, pero uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares. Y el ganador, lo es Natalia Quiñones Ponky con un 62%. ¡Ponky! Gracias por estar con nosotros. Ese es tu bebé. Y gracias por haberlos recogido, ¿está bien? A usted. Fuerte el aplauso para todos que están hermosos, están lindos. Mira, en este momento sacamos más tiempo porque hoy, hoy va a contestar muchas, muchas, muchas preguntas en el Sábelo Todo. Carmen, dímelo, J.D. Por el carro, manda CX3. De nuestros amigos de Bella Group con tecnología Sky Active, también tecnología en seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect y cámara de reversa. Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Mira, pero antes de ir donde, mi amiga, yo quiero darle las gracias a todos los auspiciadores que han confiado en Puerto Rico Gana. En Alex y Jay, que nos han dado la oportunidad de tener vida y tener este programa que era mi sueño y sueño de la producción. Muchas gracias a todos los auspiciadores. Gracias, de corazón, gracias. Dicho esto, voy por aquí. Carmen, buenas noches. Hola. Carmen, estás hecha ya de una figura pública. Todo el mundo te ve por ahí los sitios, te saluda, toda la cosa. Sí, ya, ya, ya es preocupante. Ya es preocupante. Carmen, vamos a comenzar rápido. Carmen, ¿estás lista? Sí. ¿Quién está listo? ¿Quién está peligrando? Mi amiga Carmen tiene 54 preguntas. ¿Quién tiene 67 preguntas? Para poder pasar a la ronda, mi amiga Carmen tiene que pasar las 67 preguntas para seguir viviendo y ella irse al carro y que venga el próximo participante. Primera pregunta. Carmen, ¿cuál es la capital de Portugal? A, Porto. B, Lisboa. B, Lisboa. Correcto. Próxima pregunta. ¿Por la fabricación de qué instrumento musical se hizo famoso mundialmente el apellido Stradivarius? A, guitarras. B, violines. B, violines. Violines. Y eso es correcto. ¡Muy rico, gana! Al público le pedimos silencio, que estamos jugando por 10 mil dólares y por un carro. ¿Está bien? Suerte que el que lo dijo ahora, dijo la que no era. ¿Estás equivocado, mijo? Ponte a estudiar. Y es una broma, broma. Así que como quiera no valía. Próxima pregunta. Carmen, ¿a la historia de qué país americano pertenecen los 33 orientales? A, Uruguay. B, Argentina. A, Uruguay. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! Esto está así. Kenneth hizo 67 preguntas correctas. Carmen tiene 57 preguntas. 10 preguntas menos. Si Carmen pasa las 67 preguntas de Kenneth, Carmen pasa al carro y viene otro participante a jugar contra mi amiga Carmen. Obviamente, Carmen no ha perdido, así que puede seguir contestando las preguntas que usted entienda. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, próxima pregunta. ¿Con qué nombre artístico se hizo famoso Ricardo Neftalí Reyes? A, Paulo Coelho. B, Pablo Neruda. B, Pablo Neruda. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! ¿En qué año se firmó el Tratado de Asunción, en el cual se dio inicio al Mercosur? A, 1985. B, 1991. B, 1991. ¡Correcto! B, Puerto Rico gana. Carmen. ¿Qué es el mijo? A, un cereal. B, un cantautor. A, un cereal. ¡Correcto! Llegó a las 60 preguntas. ¿Qué es el mijo? Kenneth, ¿estás bien? ¿De qué signo del Zodíaco es una persona que nace en la primera semana de agosto? A, Leo B, Virgo. Leo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Le dije Leo. Leo. Y eso es correcto. ¡Correcto, gana! Carmen, sigue viva. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Y eso es correcto. Buenas noches, Puerto Rico. Público, públios, manos arriba. Dinero. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana, gana. Elivisión para el pueblo. Vengan, el DJ. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos queridos! ¡Diversión! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Mucha paz, mucha salud, felicidad! ¡Gente buena! ¡Viva Puerto Rico!